La vuelta de Hugo Sánchez al fútbol español ha despertado gran expectación entre los medios informativos. Hasta las revistas del corazón han acudido al aeropuerto de Barajas para cubrir la llegada del mexicano. El jugador, tanto por su trayectoria deportiva, máximo goleador en varias temporadas, como por su polémico comportamiento, ha ocupado en numerosas ocasiones los titulares de la información deportiva. Hugo Sánchez, que acaba de rescindir contrato con el América de México, ha formado parte esta temporada de la selección de su país, que ha logrado su clasificación para el Mundial de Estados Unidos. El futbolista mexicano ha declarado que se siente muy feliz de regresar a España, a la que considera su segunda patria, y que a pesar de su edad, 35 años, confía en su buena forma física. Voy a colaborar para que el Rayo Vallecano este año sea un equipo especial, que mejore su nivel, o por lo menos igualar lo que se hizo el año pasado, que se hizo una buena campaña. Desde el aeropuerto, Hugo Sánchez se ha trasladado directamente a una clínica madrileña para efectuar un riguroso control médico, que según los facultativos ha pasado satisfactoriamente.